La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Me gustaría que muchos de ustedes vayan al camino nuestro de la Iglesia. Los invito. Si es de su destino, ustedes se quedan ahí. Se van a quedar ahí. Si no es destino. La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Anda por otro lugar. Busca mística o espiritualidad de otro lado. Pero es lindo que ustedes prueben. Prueben si su camino es acá. Prueben si esto es una misión que ustedes tienen que cumplir. Mírense también si es la vida que ustedes pueden sentirla en hacer algo por el otro. Y piensen que el mundo necesita de gente. Que tenga más sensibilidad. Y que pueda apoyar a quien necesita. Miren que la Iniciación es algo lindo. Tiene lindos principios. Tiene la linda moral. Es hermosa. Pero lleva una tradición muy antigua. Porque todas las logias tienen tradiciones antiguas. La mayoría, los rosacruces, etcétera, etcétera. Nosotros también tenemos... Usted entra en una mayoría... Usa el delantal egipcio, el delantal que usaba el hombre en la antigua antigua. No que tendrá que usar una vestimenta así. Hoy, en el siglo XXI. Bueno, se usa. Porque es tradición. Creo que trata de sentirse más en la autenticidad de una época. Porque no solamente la sabiduría es de una época, sino la forma de sentir la época también es importante. Cómo sentir la época. Cómo vivían, cómo sentían, cómo amaban. Y cómo era todo. La iniciación nos enseña a una vida distinta. No solamente amar. Amar con más profundidad. Amar con toda la fuerza. Con toda la grandeza. Todo es intenso. Todo intenso. Nada a medias. Si es sexo, intenso. Si es amor, intenso. Si es felicidad, intensa. Si es integridad, intensa. La palabra intensa le ponemos a todos los términos. Inventa las palabras para que sea más importante. Y si es la integración, tiene que ser más intensa. Todo más intenso. Todo más intenso. Es lindo cuando uno se siente que está en lo intenso, en lo sublime. En el punto más elevado de cada situación que vive. Eso es iniciación. Yo los invito. Los invito también a los que están lejos de acá. Que están mirando por online. Esta charla. Que busquen en nosotros la comunicación. Y que podemos también ofrecerles algún día. A ellos también clases iniciáticas. Siempre y cuando se identifiquen. Y nos expliquen por qué quieren ver nuestras clases. Le daremos el código. La forma como comunicarnos con nosotros. En online también. La forma inicial. Creo que les ofrezco algo que es hermoso. Y que también es una meta. Y un porqué. De vivir. Y de existir. Y de caminar. Tanto para el hombre como para la mujer. Nosotros no separamos las mujeres y los hombres como otras logias. Nosotros mantenemos. Y tenemos visto la mayoría de las cosas. Mujeres y hombres. Con los mismos derechos. En el mismo lugar. Pero tratamos por todos los medios. De que cada hombre y cada mujer. Se siente en lo sublime. En lo más elevado. Y que busque una gran meta para su vida. Mucha gente se olvidó de soñar. Ya no sueña. Ya están tan ocupados con su trabajo. Tan ocupados con sus cosas. Que se olvidan de soñar. Y no sueñan. No sueñan. Hay que soñar. Nosotros les enseñamos. Damos meditaciones para el sueño. Meditaciones para luchar para metas. Le damos meditaciones para que ellos puedan luchar. Dentro de su plano profesional. O dentro de sus estudios. Para realizarse. O dentro de su trabajo para realizarse. O dentro de su empresa para realizarse. Nosotros queremos realizaciones. En la gente que nos acompaña. Así como nosotros somos felices con ellos. Nosotros les queremos dar felicidad a cada uno que viene acá. Para que se sienta en un camino. Donde el positivismo es parte de su vida. Es lindo de la persona que tiene éxitos. Porque él se siente realizado. Su autoestima se levanta. Y en todos los planos se siente mejor. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.